¡Hey! Como tu nutrióloga te quiero recomendar una nueva tienda naturista, Punto Vital Jalapa, que te va a ofrecer los productos naturistas hasta la puerta de tu casa. En esta ocasión te quiero presentar el colágeno hidrolisado, que te va a servir para bajar de peso, para prevenir la caída del cabello y las uñas quebradizas.